¿Chaco? ¿Dónde te fuiste, Chaco? ¿Dónde estás? ¿Dónde andas, Chaco? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste, Chaco? ¿Qué te hiciste? ¿Se tardó, Chaco? ¿Dónde estás, Chaco? Miren las victorias, toda tristona. Piqui, es que yo los bajé y ellos pensaron que los iba a llevar para afuera, pero es las cuatro, casi van a ser las cinco de la tarde y esta es la hora de los gavilanes. Si los llevo a esta hora, olvídense, no me los dejan en paz. Así que por eso, mejor los puse aquí que anden caminando un ratito. Veanlo, veanlo. ¡Chaco! Salte de ahí. Pareces un perrito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Véngase! ¡Véngase, señor! ¡Véngase! ¡Véngase! Vean esta otra. Aquí está. Aquí está. ¿Qué pasó, Victoria? ¡Baila, Chaco! ¡Baila, Chaco! ¡Baila! ¡Baila, Chaco! ¡Baila, Chaco! ¡Baila! ¡Toby! ¿Qué pasó, Toby? ¡Toby! ¡Toby! A ver, Vicky, encuentra a Chaco. Encuentra a Chaco. ¿Dónde se metió Chaco? Victoria, Chaco te abandonó. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás asustada? ¿Por qué estás asustada? Te miras que tienes miedo. ¿A qué? Aquí no hay gavilanes. Yo lo mencioné, pero están afuera, no están adentro, Victoria. ¡Hermoso! Veanlo, ahí apareció. Ay, si voy a agarrar a Chaco, ahí sí tú reaccionas, ¿verdad? ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, no! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ay, ay, ay, ay! Escuchen cómo reniegan. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vicky, no me vayas a morder, a picar. Baila, Chaco, baila, Chaco, baila. Ahí se va su fecha, verán. ¿Bichito? ¿Bichito? ¿Bichito, Victoria? ¿Bichito? Véanla. Aquí está ella, aquí. ¿Quién quiere que yo la papache? ¿Bichito? ¿Bichito? Vamos. ¿Se la va a dar? 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 ¿Qué hermosa? ¡Bichito! ¡Bichito! ¡Gracias! Gracias por ver el video.